Y aquí vamos Es hora de elegir ganadores y ganar grande La segunda parte de la pelea fue donde fue el error y se cansó Maidana y fue donde este Mayweather lo pudo contrapalpear y es cómo se llevó la decisión pero una pelea muy interesante Got his shot right to the head from Salco ¡No! 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 La stoppa. La push off. ¡Puido! ¡Vamos a un poco! ¡Puido! ¡No! I don't believe Collado es a big a puncher as his record would indicate but I do think he punches harder than Salka and that gives the judges a lot of difficulty because how do you judge when Salka picks and pokes y lanzó un poco más, pero Coyano, quizás, con los más grandes shots. Sí, es muy difícil. Es un poco para el Jones. Para mí, Saka, los shots son más cleaneros en este fight. Sí, y están más rápido. Muy bien, también, creo que eso hacía Coyano. Y un buen hilo de Coyano. Y Coyano es down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salka muy calma en la neutral corner. Muy bien, 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 de Salka. Es el body shot que ha sido la diferencia en esta pelea. La mano de la mano de la mano de Salka. Es un gran rato para Salka. Es un gran rato para Salka. ¡Gracias!